Las empresas familiares de Castilla y León son empresas potentes, comprometidas y están coordinadas entre ellas. Así lo ha manifestado la vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, en la clausura del tercer congreso regional de Empresa Familiar que se ha celebrado en Salamanca. Un evento que ha congregado a más de 100 responsables de las principales compañías familiares de la comunidad. La empresa familiar tiene esos mismos problemas que tiene cualquier empresa, pero tiene unos valores añadidos, tiene unos valores que son los que nacen de su propia definición, empresas que se transmiten de generación en generación, que habitualmente tienen unas relaciones laborales que les hace ser más resistentes ante las crisis. Hace poco leía una entrevista del presidente Isidro y decía hemos resistido a la crisis mejor que otras empresas, quizá por esa misma razón. Rosa Valdeón ha resaltado el papel de la empresa familiar como fuerza económica y social de Castilla y León y ha manifestado el compromiso fuerte y serio de la Junta con estas empresas. Y en Castilla y León, pues dentro de esas amplias medidas que queremos de la digitalización económica, que pueden ser desde refinanciaciones, ayudas a nuevos proyectos, suelo industrial más barato, queremos tener un especial trato con la empresa familiar. Nosotros queremos que crezcan, pero es verdad que queremos que crezcan sin irse. La facturación global de las empresas familiares equivale al 15% del PIB regional y de empleo al 7% de la población ocupacional de Castilla y León en el sector privado. Gracias. 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 Gracias.